Andrés pues, como tú querer, por acá pues, amigos de la mira, Marcos y mi compa Roberto, vamos a ver cómo sale. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan puyo hasta que un día me muera. Pero al ver, y al engañarme, te engañas tú misma. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, así tú lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, por todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, ve y vuela libre, y sé que voy a ser. Nombre aquel que siempre quise ser, aunque a tu lado no me quieras ver, como tú querer. Pero al ver, y al engañarme, te engañarme, te engañarme. Por engañarme te engañas tú misma Por cual te ves Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y vuela libre Y sé que voy a ser El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a tu lado no me quieras ver Como tú querés Dale pues Te quedamos como tu querer breves Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!